Silvia Pinal Se incorporaría al elenco de la serie La Casa de las Flores, serie producida por Manolo Caro para la plataforma de contenido vía streaming Netflix. No obstante y ante tremenda emoción que ya tenía, la primera actriz no pudo concretar su participación en dicha trama. En febrero del 2019 Silvia Pinal ya había confirmado su participación en la serie y se mostró tremendamente entusiasmada con este proyecto. En el show Intrusos ella mencionó Sí, estoy muy contenta, me encantó la idea. Cuando vi que estaba Verónica Castro me dio muchísimo gusto. Lo vi y dije, mira qué bonito, qué idea tan padre. Pero lo que menos pensaba es que me fuera a tocar a mí, pero sí me tocó. Sin embargo, este día su hija, Silvia Pásquez, mencionó que debido a la exclusividad que tiene la actriz con la cadena Televisa, no pudo concretar su aparición en la serie, la cual va ya por su cuarta temporada. En una entrevista Pásquez estaba promocionando su obra de teatro, la cual se está presentando vía online. Esta obra narra en monólogo las vivencias de la pintora y poeta Nahui Olin. Por otro lado, había afirmado que Televisa podría haberle retirado la exclusividad a su madre y que ahora este era el momento ideal para que la actriz aprovechara oportunidades bastante novedosas. En esta entrevista Silvia expresó, a mí me parece que esta es una gran oportunidad para mi mamá, porque al final del día ella está en completa libertad de poderse contratar en cualquier televisora y para cualquier proyecto. Hace un año le hablaron para la serie La Casa de las Flores y pues no la pudo hacer porque no se lo permitieron, justamente por un compromiso laboral que tiene o tenía con la empresa Televisa, eso no lo sé. Además, la mamá de la también cantante y actriz Stephanie Salas aclaró los rumores en torno del retiro, de la exclusividad de su madre con un punto bastante positivo, pues ella confía en que, en el caso de terminarse esta relación laboral, con la empresa con la cual lleva trabajando décadas, final ahora podría colaborar con cadenas de todo el mundo. El cielo es el límite. En esta entrevista Silvia Pascal mencionó, me parece que ahora es una gran oportunidad para ella, cuántas televisoras no quisieran estar trabajando con Silvia Pinal, y ahora es una gran oportunidad para ella, el tener la facilidad y la flexibilidad de poderse contratar en las televisoras de todo el mundo. A partir de que se sepa que mi mamá es una actriz libre, podrán contratarla y ofrecerle grandes proyectos, mejor que estar sin hacer nada. Definitivamente es una gran oportunidad para ella. Veámoslo de una manera objetiva. Hace algunos meses Silvia Pinal había mencionado, que ella no estaba recibiendo su mundo acostumbrado, lo que le dio a pensar que definitivamente le habían quitado la exclusividad. Sobre esto Paz que le aseguró, yo creo que esa pregunta deberíamos hacérsela a mi mami. La verdad, yo no me meto en las relaciones laborales de mi madre. Ella siempre ha sido una persona muy inteligente, que ha sabido manejar su carrera de una forma muy precisa, muy puntual y muy inteligente, por eso ha llegado a donde está. Y yo creo que es ella la que tiene que decidir qué es lo que debe de hacer, y nosotros solamente debemos de apoyarla. Para finalizar con esta entrevista, Silvia Paz que le aseguró que Silvia Pinal tiene un gran futuro por delante, y terminó diciendo, Por lo pronto mi mami tiene mucho que dar, mi mami tiene muchísimo, y hay mucha gente que seguramente va a estar interesada en contratarla. Para ella eso es algo muy fresco, así que que venga para adelante, hay mucha Silvia Pinal. En verdad que el tema de las exclusividades es todo un rollo, y hay que recordar que ahorita a muchos artistas se las han quitado. ¿Qué es lo que estará pasando en Televisa? ¿Acaso ya no tienen el éxito de antes, o simple y sencillamente están recortando personal, porque les falta cash? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de Silvia Pinal? ¿Te hubiera gustado verla en la Casa de las Flores? ¿En qué proyecto te gustaría verla ahora? ¿Cine, teatro, televisión? ¿O triunfando ella solita, lanzándose como artista de Hollywood? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un día maravilloso. Nos vemos muy pronto. Bye.